Vale, ahora sí que están cerca Ah, cuarta parte ya Vale, vamos a ver qué es esto Una consola Hace falta una contraseña Que no tengo, claro Pues nada, al petrolero Vamos allá Tenemos una palanca El ancla Y podemos ir al costado del barco Y no parece que haya nada más No llega Vale, que lo haga Sam No pasa nada Habrá que activar algo Mira, el cable sigue por aquí Hiedra Se puede subir por la hiedra Hasta el barco No quiere Y el robot tampoco lo va a hacer Sigamos el cable Hasta aquí Nota amarilla La clave es el cumpleaños de Tina Ah, el año de nacimiento Es verdad Y no sé cuál es Sé que tiene nueve años Pero es que no recuerdo en qué año estamos Estamos en el 52 2052 Bueno, ahora vamos para allá Vale, se supone que cuando está en horizontal Está activado Y cuando está en vertical Está apagado Y luego están estos tres botones No sé para qué es esto Por ahora no tengo ni idea Volvamos a Al principio De esta zona A ver 2043 No Es que no me acuerdo Ah, no me acuerdo No sé en qué año estamos O estamos en el 2060 A ver Vamos a restarle 2064 O 2062 O algo así No me acuerdo A ver 2051 Vamos a ir probando 2052 Tampoco 2000 Ay, no 2053 Ahí está Azul 1 3 En el cielo Lo ves Rojo 3 2 Bájalos A ver A ver Eso es lo que vimos Lo que vimos antes Vale, esto Lo va a guardar en algún sitio No Tengo que aprendérmelo Azul Azul 1-3 Rojo 3-2 Azul 2-3 A ver Azul Azul No se puede pulsar en otra cosa, ¿no? Vale, azul 1-3 en el cielo, entonces el 1 y el 3 debería estar así, con el azul. ¿Y luego qué? Es que no hace nada. A ver, ¿ha sonado algo? No sé si es de fondo o es que ha pasado algo. No. Ah, esos son sonidos de fondo. A ver, volvamos a mirarlo. Entonces, el botón azul y el 1 y el 3 hacia arriba. Y luego el botón rojo, el 3 y el 2, supongo que en horizontal. Pero no lo veo claro. Vale. Primero, el botón azul. Y dice 1 y 3. Pero luego 1, no sé qué hay que hacer. ¿Y luego qué? Rojo. No, es que no hace nada. No, no. No. No, no, no. es que no me dice nada si me dijera error o algo así por lo menos podría saber lo que estoy haciendo decía azul 1 y 3 pero no hace nada supongo que esto será 1, 2 y 3 no sé volver aquí y darle a la palanca ahora bueno tiene que ser sam el que le dé a la palanca no puede que sea eso que haya que darle a la opción correcta pero creo que está bien 1 y 3 en vertical con el azul creo que eso era lo que decía azul 1 y 3 en el cielo y rojo 3, 2 supongo que en el cielo será en vertical y rojo 3, 2 en horizontal es esto, es azul 1 y 3 y rojo 3, 2 en horizontal pues no no Y al revés. Ah, míralo. Está al revés. Y ponía rojo 3 y 2. Entonces donde ponen el cielo es que es horizontal. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Se van a separar ahora? Porque es lo único que... Sí, vale lo mismo. A ver. Es la otra combinación. Una es para subir y otra es para bajar. Era al revés. Era esto. No. Era así, ¿no? Vale. Lo van a hacer. Vale, vale. Vale. Lo van a hacer. Vale, vale. ¡Espantabot! ¡Qué bueno! Tiena. Tiena. Neveradaki. Entonces hay que resolver Tina. Tiena. El plazo. Ella tenía un osito, pero... Vamos a darle... Pues, vamos a ver esta. Si, ¿puedes preguntarle a dónde que tiene color de tina favorita? No tengo esta información en mi plataforma. Aquí la tercera pregunta. No importa si antes o después de su padre, esto hace a los títulos de tínamo feliz. ¿Es esto? Mamá, crudal. Múmú. Rem Spaghetti, Choco Drops. Pizza. I didn't know. Incorrect. Vale, a ver. Me vuelve a preguntar otra vez, supongo. Sí. El oso. La canción de cuna. ¿Pizza? No. Vale, puede empezar desde el principio. Vale, empezaré por arriba. Vale, era esa. Ni idea. Eh, no sé, la primera. ¿Mi chuckles doll? Hey, me recuerdo eso. Es un poco creepy, pero divertido. Así que, ok. Mi chuckles doll. No. Ay, son cinco. No. 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 Eh, la televisión, los calcetines, el móvil de mamá o Sam. Ah, pues mira. Ah, pues mira. Eh, no sé. El viejo skate rink. ¡Eso es correcto! Mira. Oh, espera. Espera, me lo recuerdo. Nosotros íbamos a ir allí. ¿Cas familia? Yo era una carriera de bebé, y mi papá. Yo creo que era mi papá. Nos zoomamos todo el lugar. Fue... ...muyo. Vale, pero dime algo. No me da nada, ni me dice nada. A lo mejor es que no me dejaba pasar o algo. ¡Opa! ¡Se acercan a entrar aquí a alguien! ¡Lo encontré! Bueno, mientras hay tan entretenido ahí... ...que se queden ahí dando vueltas. A ver, ¿dónde estamos? Tiquín de primeros auxilios. No tengo nada para romperlo, ¿no? La palanca, por ejemplo. No puedo abrirlo. La palanca es demasiado fuerte. Bueno, pedazo de cerradura. Si con una palanca no se puede... ...pues entonces me imagino que habrá que encontrar las llaves. Genial, está atascada. Como todo aquí, está atascado. Un mapa. Atascado, también. Eso es lo que había pensado, nada más verlo y se parece a Gai Brass. Pues es él. Pues es él. Justamente. Vale, tenemos una terminal. Bajar al... Puedo bajar al piso de abajo y... Por aquí, subir al puente. Vamos a ir al puente. Vale, falta el timón. Tendremos que encontrarlo. Tendremos que encontrarlo. Otra puerta cerrada Cómo no Y esto no va a servir No Habrá que abrirla con Con los controles que están aquí seguramente La caja eléctrica o algunos controles Creo que todavía se puede seguir bajando Locked High voltage power line This adventure is full of pipes And yet it's not about Mario Vale, a ver qué hacemos aquí Un escritorio A ver el armario Locked Cómo no Tarjeta vieja Es un secreto O sea, lo único que encuentro En todo el barco Y es un secreto No sirve para nada Todo cerrado Mira, el único que no estaba cerrado A ver qué hay dentro Una llave Ah, mira, esta es la llave A ver, dónde está la caja Bueno, no sé si seguir Pero bueno, esta es la llave del botiquín que estaba arriba Esta puerta yo la intenté abrir antes, ¿verdad? Locked Se puede seguir bajando, sí Voy a ver lo que hay debajo primero ¿Funciona? O no No, qué raro que aquí funcione algo Vale, a ver qué encontramos aquí El armario cerrado Un tubo A ver Voy Me lo puedo llevar Ah, se lo ha llevado Mira, perfecto ¿Esto servirá para la expiradora? Puede ser Eh, no parece que haya nada más Bueno ¿Esto qué es? La sala de máquinas Inmensidad ¿Y se puede llamar esto qué es? Es rápido Es tan oscuro No puedo ver lo que está en el otro lado Delay El eco Interesante Pero no puedo entender cómo funciona Bueno ¿Y si lo hace Tina? ¿Qué pasa? Lo mismo Bueno Bueno, sigamos Seguramente servirá para algo este eco Solo son escombros Nada escombros Lo que tenemos aquí es un hornillo Si utilizamos el pedernal No No va a funcionar No No va a funcionar Vale Lo único que tengo es la llave Que abre el Arriba El botiquín que está arriba Ah, bueno También tengo Espera, el tubo Ya que estoy aquí El tubo este Va aquí Va ahí Y si lo enciendo ahora ¿Qué hace? Lo mismo No enciende bien Vale Vale Vamos a por el botiquín Vale Creo que es en el piso de arriba Es aquí A ver Esta llave Tiene que ser de aquí Vale ¿Qué hay dentro? Desfibrilador Desfibrilador Vale Un desfibrilador Que Vamos a ver con qué Bueno, lo usaremos con todo lo que pillemos por ahí A ver si lo usamos con la aspiradora Ahora sí Ahora sí Irá enciendo Ah, es que puedo seguir bajando Que había agua abajo Y nada más No me puedo llevar La nariz El cuerno este Ni nada No, no puedo Aquí está el timón Lo mismo Lo mismo me pregunto yo Hay un montón de válvulas Y no van a servir para nada Al final Caja de cartón A ver Qué raro que hayan puesto la caja Para nada Y no hay ningún botón Ni nada Ah, no puede ser Que esta Esta habitación No puede No puede ser Que no sea para nada Otra nota Vale, ese es El eco Que Que escuchamos antes Pero No sé Lo que Lo que quiere decir Escáner de huellas Y un teclado El escáner de huellas Será para la niña Porque el robot no tiene No Tiene que ser Solo la del padre Vale No funciona Parece que Parece que no hay batería Son un montón De habitaciones Las que hay Vale Vamos al puente A poner El timón En su sitio Porque es lo único Que se me ocurre Aunque no creo Que eso sirva para nada Por ahora Será para más adelante Pero bueno Ya que estoy aquí Ala Ah, pues sí que sirvió Para algo Nunca se sabe Se ha abierto una puerta Pues ya no me acuerdo Qué puertas estaban abiertas Y cuáles no Esta puerta es nueva Entonces Es esta la que se ha abierto De la comida Comprisadas Quizás Tina Está hungry Pero tenemos Una misión importante Nada No hay Nada Necesito En ahí Mucha Baterías Ajá Baterías Venga Pero llévate una Esto es para cargar El teclado Que está abajo No Relevé a nuestra misión. No es relevante. Pues nada. Nos vamos. No sé si esa puerta será la única que se ha abierto al girar el timón. O hay otra, pero bueno. Creo que la batería servirá para el teclado. Bien. Y ahora... Son tres números. Tres números y la huella dactilar. Del padre. Es lo que hace falta. ¿Y ahora qué? A ver si se ha abierto algo. Alguna otra puerta. Puede ser. Aquí ya entramos. Sí, aquí es donde estaba el tubo. Esta no. Y esto es el eco. Delay. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Interesante eco. Pero no puedo entender cómo funciona. ¿Puede ser esto la clave del teclado? Lo decía en la nota. Escucha... Vamos a ver. Vale, el eco ha dado tres notas, luego cuatro y luego tres. Cuatro. Ahí. Eso es. Cuatro, dos, tres. Son las notas que ha dado el eco. ¿Entonces para qué sirve... ...la huella dactilar ahí? Ah, mira, si el padre está vivo. No puede ser. ¿Papá? No, no, no. Estoy ocupado. ¿Papá? ¿Papá? Hmm... No me recuerdo que te hiciste. ¿No me recuerdo? Tengo un trabajo importante y tan poco tiempo. Tengo que terminar. ¿Se cree que es un... ...que es un personaje de la realidad virtual? ¿No recuerdas tu familia? ¿Mi familia? ¡Oh! Pues eso es por eso que tengo que correr, ¿sabes? Tengo una pequeña chica. Y no quiero que ella crezca en ese mundo. Yo soy esa chica. ¡Tina! ¡No! ¡Tina es solo una pequeña chica! ¡Tina me dejó un mensaje en Sam por mi 10th birthday! ¿Papá? Sí, sí, sí. Pero Tina es solo 2 años ahora. Esto debe ser un trío. ¡No, padre! ¡Es un trío! ¡Es un trío! ¡Es un trío! ¡Es un trío! ¡Y Rumpf se llegue a Sam! ¡Pero... Espera... ¡Si se llegue a Sam! ¡Mi... ¡Mi familia! ¡No es un trío! ¡Estoy aquí! ¡Pero mamá! ¡Estoy aquí porque dijiste que debes completar una misión! ¡Me llamaste! ¡Lo hice! ¡Pero... ...8 años! ¿Es realmente tú? ¿Tina? ¿Mi Tina? ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Dios! ¡Dios! ¡Claro! ¡Pero el cuerpo de este hombre tiene que estar enganchado a la realidad virtual! ¡En algún sitio! ¿Lleva 8 años enganchado ahí o qué? Vale, a ver cómo podemos abrir la... ...la trampilla. Eh... Ordenador... Palanca... Vale... ...la palanca sube y baja, ¿no? ¡Una! ¡Go, go, go! ¡Go, go! Vale... ...quizá haya que hablar con el padre. No, no se puede hablar con él. No, no se puede hablar con él. ¡Es mi padre! ¡Pero... ...es un poco... ...papá en el momento. ¡No me puede ayudarme! Vale, tenemos un sensor de movimiento... ...y una palanca. Cierto tipo de lente. ¿El spray? ¿Para tapar? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahora qué? No. Vale, algo ha hecho. No sé para qué ha hecho lo de... ...tapar el sensor de movimiento. No. Ni siquiera puedo hablar con Sam. No. No. Ah, botón. Aquí acabo de ver un botón de emergencia. Aquí estamos. Vale. Ahora. Pues la palanca había que dejarla como estaba al principio. Hacia abajo. ¡Vamos, Sam! Ok, Tim. ¡No! 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 Quinta parte, calma y tormenta. Tina, it has been a long day. You should eat and rest now. Plus, a meal will trigger proper nervous centers in your physical body, and delay adverse effects for prolonged exposure to cyberspace. And just look at this view! What a better place to have a picnic with my Tina. Oh, okay. Excellent! We will then need the following. At least 12 raspberries, some crystal clear water, and some bread. Could you please fetch them? I'm very tired. Uh, sure. Vale. Agua, pan, y frambuesa. No puede cogerla, no? Pero Sam sí que puede. Ah, y la puse en el inventario. Tenemos un cable rojo, un dispensador de pan, casualmente hay un dispensador de pan por aquí en medio del bosque, y un reloj. Un reloj viejo. Y esto no funcionará, o le hará falta algo, monedas o algo. No va a ser tan fácil, no? Requiere coines, que no tenemos. Ah, ahí estamos. No iba a ser tan fácil. Y aquí tenemos una frambuesa. Tendremos que ir por todas partes recogiendo frambuesas. Pero eso serán tres o una sola? Tres. Dime que son tres. Tres, vale. Aquí hay otras tres. Ah, no. Esos no son tres. Ah, bueno, esas son las que tengo, no? Sí, va de tres en tres, vale. Tenemos un cubo. ¿Todavía tengo el tirachinas aquel? No. No, no lo tengo. ¿Y la pelota de béisbol? Rumpf dañó mi arco de vuelta en el barco. No puedo pivotear mi espalda correctamente para un disparo ahora. Qué casualidad. Y la niña me va a decir que no tiene puntería, como me dijo antes. Estoy demasiado fuerte por eso. Vale. Me gusta la mezcla de la naturaleza y los elementos modernos aquí. Uff, esto está roto. Esta realidad virtual está hecha por luz. Mira, tenemos... Ah. La pequeña versión, la que conocí antes. ¿Y no puedo hablar con él? ¿O hay que activarlo antes? No funciona así. Un poco rojo. Esa parte de las cerdas está deslizando. Y más frambuesa. Bueno, si es así de fácil encontrar la frambuesa... Vale, no pasa nada. Debería tener nueve ya, ¿no? Sí, nueve de doce. Vale, roca puntiagada. Y si utilizo... No. No se puede usar la roca. Piedra afilada. Piedra morosa está llena de piedras esto. Abrasiva. No. No. Y aquí están las tres frambuesas que me quedan. Agua fresca. ¿Que lo podemos usar con que el cucharón? No, no nos deja. Supongo que el agua que necesito Será del arroyo Bien, pues necesito algo Para poder llevarme el agua Y necesito moneda Para sacar el pan Como siempre Cerrado Y ya no tengo la palanca Pues nada, a ver A ver si me he dejado algo atrás Piedra porosa Y la llave inglesa no Tampoco Y la piedra porosa no servirá para Para llevar el agua adentro, ¿no? Sería un poco raro Vale, y la roca puntiaguda A ver, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Romper el guante o romper? No Ah, claro, el cubo Qué tontería El cubo es lo que sirve para llevar el agua Claro, es que no me acordaba Ya no me acordaba que estaba el cubo aquí Vale, tengo que tirar el cubo Vale, tengo que tirar el cubo Y ella dice que no tiene fuerza No Y solo está el cubo No hay Nada a lo que esté enganchado Ni nada al cubo Y esto está enganchado al reloj Y nada más Vale, ahora puedo hablar con el padre A ver si me dice algo Que sea útil I'm so grateful You've taken care of Tina All these years But now is not the time to chat So much to do Uh, dad? Yes, pumpkin About the picnic Yes, I can't wait Did you get everything? Is this really the best time to have a picnic? No better time than now Oh, and it's long overdue Have you seen how beautiful today is? You can't miss that Hurry Vale, no sé si es importante hablar con el padre About Mr. Rumpf Oh, that silly, silly man Always chasing If he took a moment to realize if he stops He won't fall Huh? Um, but why is he after you? He's scared That if cyberspace doesn't keep people enthralled They'll see him for who he really is But we all know how awful he is There's a huge difference between awful and weak He who wants power doesn't mind being awful As long as he doesn't appear weak About Encodia It's not finished But too late now We'll just have to launch it as is And hope that it's stable enough What happens if it's not stable enough? Oh, it's just If it's not stable And too many people access it at once It may just get corrupted and Do nothing What will it take to finish it? I don't know Just It needs to be bigger So that it's more stable I need to make more stuff More trees More hills More lakes More... Dad Oh, yes Yes Let's launch it after the picnic About my mission It's very important It's the only way to make a better world for my kid I'm your kid Oh, yes That's right I'm so sorry What if I wasn't ready? But you were No Wait Was there a choice? I don't even remember That's okay I guess Nada, no me dice nada No me dice nada decente A ver Vale, el dispensador de pan Funciona con monedas Tenemos el reloj viejo Que no puedo hacer nada No 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 Not working No He doesn't work No need for the beyond during the day Wrong Caja de alimentación A ver It doesn't work this way A bit dirty Sucio será para esto El soplador Ah, sí Y ahora Ah, bien, bien, bien Ahora puedo hablar con él ¿Qué habla Tina? Hi, Tina Are you friends with the other floating dude? I could say that we are the same thing Uh? Tch, whatever The other you is cooler and with a better view Well, I'm there right now too So it doesn't really bother me Creepy AI stuff I need to arrange a picnic Can you help me? A picnic? I sense that there are intruders in Encodia No time for a picnic That dunderhead rump may not be as harmless as I thought But you're never wrong, right? I never said he was 100% harmless There are always unpredictable factors Blah, 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 blah Anyway Can you help me with the picnic? I do not think a picnic is a good idea But it'll make my dad happy Ren asked you to arrange a picnic He must have totally gone mad Don't say that Anyway No How could I help you? And surely I don't eat raspberries or drink water Wait, how do you know? Jajaja Jajaja Vale, ese no me va a ayudar Pero tiene que servir para algo ¿Qué es lo que está pasando ahí? Un maldito impredicable Un glitch en el flujo de datos O sea, ¿puedes resolverlo? ¿Por qué debería? No es mi trabajo ¿Qué es tu trabajo, entonces? Control Analyze Report Handle todo lo que está aquí Y te dará el mecanismo de cava Pero ya has logrado eso Así que estoy listo ¿Estás diciendo que no eres suficiente para resolverlo? Claro que puedo resolver ese glitch Pero es tan insignificante ahora mismo Que no hay punto para mí Para gastar tiempo con ello Suena como una excusa Y estoy muy seguro Que te llevará un segundo 0.002 segundos Vale, pues arréglalo ¿Qué más te da? Venga, arréglalo Porque no eres suficiente para resolver el glitch Puedo resolverlo en un snap No, no No Sí, puedo No, no Claro 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 No Vale Vale Para esto sirve Vale Ahora que tengo por aquí Tengo que tener algo útil Pantalones de trabajo Una moneda Bien, ya tenemos el pan A ver si Sam puede Ya lo sé Eh, ¿cómo podemos quitar las cadenas? Con la roca Pegándole No Con la roca no Bueno Y aquí hay una caja Que a lo mejor hay algo útil Una cuerda Y no hay nada más A ver Con la piedra afilada No se podrá No, no va a funcionar Ni con la llave inglesa No Bueno, al menos tenemos un objeto nuevo Una cuerda Vamos a usar la moneda A ver si sacamos el pan No voy a hacer que no sea eso Al final Sí Nice Y ya está Dos de las tres cosas Falta el agua Pero para conseguir el agua Hace falta el cubo ¿Cómo bajar el cubo de ahí? Puerta oxidada Y bien cerrada Vale Yo creo Creo que lo siguiente va a ser Eh, quitar la cadena Secure it with a couple of metal chains Not the right action Wrong decision No A ver, ¿qué más tengo por aquí? La roca ya la usé A ver A ver A ver Si hablo con este No me da la nueva información ¿Verdad? Nada Nada, no hay nada nuevo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nos falta El cubo La roca puntiaguda La cadena Y la puerta oxidada Bueno, y el agua Pero el agua sabemos que es Que es con el cubo A ver Y si utilizo La piedra afilada No 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 Tom Espérate, dice Ah, espera, espera, espera Acaba de decir Que es demasiado débil Espérate No ha dicho que no se pueda Este sí me dice que Que está equivocado No funciona a ver y la cuerda me faltará algo algún objeto no sé, voy a probar, tampoco son tantas pantallas aquí puedo volver a mirarlo todo el cable, eso ya lo vimos y el reloj, no sé si el reloj se vira para algo el cubo la roca puntiaguda ah, roca pequeña esto tiene que ser lo que desatasque el juego a ver, la roca pequeña si se la lanzo o si Tina no, él no sé si va a poder si Tina la usa va a rebotar ahí o a hacer algo no y la roca pequeña con la grande, tampoco uff, y con la cuerda no, tiene que ser la roca esta con algo negativo negativo wrong combina ah ah Bueno, la tarjeta esta solo es para... Nada, esto es un secreto. Por cierto, solo tengo cinco. Se me habrán pasado ya unos cuantos. Se me habrán pasado ya unos cuantos. Ni la había visto antes. Ni la había visto. Vale, vale, ya veo. Ya veo. Ahora sí. Ahora sí veo cómo va esto. A ver. Si ponemos la tabla encima de la roca... Ahí está. ¿Y ahora qué podemos poner? ¿La roca grande? No, la pequeña. La grande será para lanzarla. Y ahora la grande. Venga. Listo. Listo. Worked. Bien. Ahora podremos... ...hacer el picnic. Usando el cubo... ...con el arroyo. A ver. No va a llegar. No llego. Vale. Para eso... Para eso está la cuerda, es claro. Tal vez... ...hacerla. Ahora sí. Ya sé que lo tenemos todo. Ya está todo. Uh... ¿Papá? Sí, Pumpkin? ¿Papá? ¿Papá el picnic? Sí. No puedo esperar. ¿Papá todo? Sí. Aquí está todo. Esa es mi chica. ¿Papá? Vamos a hacerlo. ¿Sam? ¡Ah! ¡Ah! Este sitio está lleno de trampas y de cosas Vale, nuevas zonas para visitar Vamos allá Eh, ¿podríamos pasar a través de la verja oxidada? Exacto, eso era Vale, estas son las zonas nuevas Generador, ajá, este es el generador que le va a dar energía al reloj, al reloj que vimos antes Tenemos aquí una antena Una antena que... No sé si es lo que es para Aparece una antena de televisión Válvula Ella no va a poder A ver si Sam puede Como siempre en este juego, todo está atascado ¿Qué más tenemos? No hay nada Es que no quiero dejarme nada atrás Siempre me pasa lo mismo Me dejo algún objeto, uno o dos como antes Y luego me lío Vale, ¿qué tenemos? Un robot grande muerto This is beyond my awareness I don't have a model like this in my records Un minibot Un minibot Sí Sí Vale, cataratas Otra roca grande La segunda Me falta una más Y ya está No me veas que no hay más pantalla Oh yeah Y ya No me veas que es No me vea No me veas No me veas Mi La piedra borsa esta no la usamos para nada antes. Sí, la utilizo con el robot oxidado. Se le quita la derrumbre. Ahora está limpito. Ah, para abrir la cadena. La cadena se me había olvidado. Destornillador. Destornillador. ¡Spray de emisión rápida! Debería sprayar en algunas de mis jodas. Un desatascador. Vale, ahora de esta parte está todo limpio. Ya no hay nada que usar. Y aquí tampoco hay nada que usar. Y aquí está todo. Lo único que me queda... Es esta válvula... Es esta válvula... Y el generador. ¿Se lo podrá arreglar? ¿O arreglará quizás el... El robot? Ah, no, espérate, claro. Claro, claro, vale. Este spray es de... Para echárselo a la válvula. Para desatascarla. Claro, es que dice spray de emisión rápida, pero no dice lo que echa. Vale, lo que echa es algún tipo de... Grasa o algo así para desatascar. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Apagarla... Sí, ha apagado las cataratas que había aquí. Ahora tenemos bomba y tubos. Vale, llévatela. Bien. Falta por usar el desatascador y el destornillador. Y lo único que nos queda es el robot. Ah, y el... A ver, aquí nos queda el robot. No sé si... Sí, va a hacer algo. Hay un magnético fuerte ahí. Y lo único que falta es el generador que está aquí. ¿Y ahora qué? ¿Esto va con el generador? Quizás... Ah, mira. Y esto da energía al reloj. Que se lo ha cargado, por lo que parece. Me acabo de cargar el reloj. Y solo ha quedado un engranaje. Lo que no he usado es el desatascador. Ah, tres rocas grandes. Espérate, que me falta una roca. ¿Tan difícil es encontrar una roca? Sobre todo de las grandes. A ver, aquí hay alguna roca. Ah, esta. La que usé aquí, ¿no? Me servirá. Y ya lo tengo todo. Ahora... Vamos a usar la catapulta. Ah, Dad? The air pressure. Ahu! Ahu! Yes? Here's everything for the catapult. Perfect. Give me a minute. ¡Tina! ¡No es seguro! ¡Sí, Tina! ¡Vámonos! ¡El robot te protesta! ¡Vamos a terminar la misión! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar la misión! ¡Vamos a terminar la misión! ¡Vamos a terminar la misión! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar la misión! ¡Vamos a terminar la misión! ¡Vamos a terminar! 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 a ese maldito hombre. ¡Sí! ¿Qué? ¡Ren! ¡Better than me! ¡Me! ¡Who runs near Berlin like clockwork! ¡Despite being surrounded by incompetent buffoons! ¡Everywhere! ¡And what has Ren accomplished! ¡What! ¡Just because he! Ahí estamos. ¿Vamos a seguir activando cosas? ¡Aquí hay un desagüe! ¿Para eso servirá? ¿El desatascador? ¡Algo ha sucedido! Este lugar parece muy inestable. Si sigo provocando cosas, ¡pueda colapsar! Desconecte ahora y aseguro que estés muy bien tomado en Neoparlín. ¡No te confío! ¡Eres solo un maldito y maldito! ¡Vale! ¡Otra vez! Esa no era. A ver... ¡No te confío! 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 Pues la última, tiene que ser. La última, vamos a ver. Vale, perfecto. Máquina de billetes. Povería abierto. No tengo crédito. Un depósito, una barrera... ...y una casa de alimentación. A ver, ¿qué podemos usar con esto? ¿El destornillador? ¿Cuántas veces hay que hacer esto? A ver, otra. ¿Qué pasa? No. 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 O es la primera, ¿no? No estamos intentando derrotar a ti. Estamos intentando ayudar a Neo Berlin. ¿A ayudar a Neo Berlin? ¡Neo Berlin es ya genial! ¡Gracias a mí! ¿Qué? No. 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 Mi ciudad no necesita cambios. Es lo mejor que puede ser, ese maldito hombre. Siempre pensando que lo sabe lo mejor de todo. Estas ideas malditas. Estas son sus encesiones en el sentido de la conexión, la conexión, la naturaleza, y... Ahí estamos. Se volvió de nuevo. Debería moverlo. Vale, a ver qué parte me queda el dispensador. O el depósito. O la máquina de billetes, no lo sé. No. ¿La antena? La antena no la he usado aún. ¿Qué más no he usado? El guante tampoco. Y la pelota de béisbol. No. 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 ¿That tubería? ¿Esta tubería no la he usado? Si meto la pelota adentro... Prazer eso. Venga, ya. Ahí estamos. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces hay que hacer esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? ¿Then quién es la Ciber Space 4? La competencia. Quiero decir, la responsable ciudadanía de Neo-Berlin. ¿Vale? ¿Vale? Vale. A ver si este es el último. Bueno, aunque me quedan dos objetos, me queda el dispensador de refresco y el depósito. No. 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 Tampoco. El guante no lo he usado todavía. Tampoco. ¿Hay algo más que me falta? ¿Hay algo más que me falte? No. 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 Vale, ahora encodia sustituye al antiguo sistema de realidad virtual. Y ya está, los Junkies de la realidad virtual se liberan. ¡Suscríbete al antiguo sistema! ¡Suscríbete al antiguo sistema! ¡Suscríbete al antiguo sistema! ¿No puedo quedarme con ti? Sabes los efectos de la ciberespacia. Ya ves mal. ¿Qué tal con ti? No estoy seguro. Con mi memoria perdida, no estoy seguro... ...que no existo solo aquí, ¿sabes? Ok... Pero el padre tiene que tener un cuerpo, ¿no? En alguna parte. Tiene que estar enganchado a la radio virtual en algún sitio. ¡Suscríbete al antiguo sistema! ¿Ahora no tiene que limpia? Sí. Si, pero los memoria perdida, aunque . . . ... si no lo recuerda, la recordará a la noticia. Gracias por tu ayuda. Los que no podré, ¿no? No estoy seguro que no pudiera tomar el mayor. Es bien. Entonces, se usan un filtro. ¿Cuál? El virus… ...tampareía, en encodia. Así que funcionó? Oh, sí ¡tampareía! ¿Qué es lo hacía? Eh, vale, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, por cierto, no he grabado todavía. ¿Qué va a hacer la niña sola? Sin el robot ahora. Vale, todo ha cambiado. Ahora no sé por qué está nevando. ¿Por qué sí? Ah, estas son las gemelas. Las pelirrojas. Vale, aquí estaba. Ya no está. Aquí estaba el pintor. Ya no puedo pasar por aquí. Aquí está el chef y su hijo. Y esta es Maisie, la cantante. Estoy muy feliz. Creo que Encodia está funcionando. Ah, mira quién está aquí. Y Eku. No sé si están liados o solo son amigos. Pero estos dos no estaban tan enganchados, ¿no? Vale, tenemos el refugio. Y... Y esto tiene que ser el final ya. Ves, el cuerpo tiene que estar en algún sitio. Ah, y este es el amigo del padre. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sam, ¿es él... As good as old, Pumpkin. Good morning, Tina. I have kept a cup of hot chocolate warm for you. Would you like to drink it now? Oh, no. I have kept a cup of hot chocolate warm for you. I have to drink it now. I have kept a cup of hot chocolate warm for you. estaba en el mundo real porque todo se arregló mágicamente no lo sé pues nada, el juego está bastante bien, es muy divertido y es interesante, está muy bien me ha gustado la historia